Hola que tal mis amigos, por acá les saluda en esta ocasión su amiguito Somita Chapin por acá en el canal secundario y pues por acá el día de hoy les voy a platicar muy rápidamente acerca de qué es lo que está sucediendo por qué no puedes reclamar lo que son las 5 salitas o cómo vas a poder reclamar y cuándo vas a poder reclamar lo que son las 5 salitas de que nos está regalando Garena Free Fire para lo que es Navidad así que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que active la campanita de notificaciones y revienta de likes por acá este video, te quiero comentar algo muy específico y quiero ser muy específico por acá en este video lo que son estas salas de Crea Tu Mapa, pues según lo que dice por acá en nuestro calendario, vamos a ver por acá dice que vamos a poder reclamar lo que son todas estas 5 sorpresas a partir del día 25 de diciembre entre ellas 5 salas, el bonus de hasta el 400% de diamantes, que ya tengo por ahí un video en el canal grande solo escriban menos es más, son Magamery, ahí les estará apareciendo el personaje Nairi, la skin invierno infernal gratis, 50% descuento en esto y también 50% en lo que son, bueno descuento de Royal, en lo que son todas las Royal pero lo más importante acá es que estas salas las vas a poder reclamar hasta el día 25 de diciembre a partir de las 4 de la mañana hasta el 27 de diciembre a las 4 de la mañana prácticamente también así que mi amigo pues no te estreses más jugando por el momento porque ahorita no te van a contar de esta manera me despido, sabes soy SomaGamer, suscríbete, activa la campanita, adiós, hasta la próxima, bye